Espero que estés contenta, feliz Resulta que después de amarnos como locos simplemente dices que ha llegado el fin Duele tu adiós, pero él te ofreció Un castillo de oro, yo solo mis sueños, un pequeño apartamento para dos Procura fingir que nadie ha navegado por tu lindo puerto Que nadie besó la cicatriz pequeña que adorna tu espalda Y pídele a Dios que siempre lleve a punto de arañar el cielo Que apague la voz para que no le grites mi maldito nombre Y ojalá que el puño de diamantes que te ha prometido Sobornen tus ansias cuando sientas ganas de dudar conmigo Y que sus detalles se vuelvan cadenas de tus emociones Para que no sufras el dolor que causan las desilusiones Te prometo que nuestro romance morirá en silencio La vez como le hago para sanarte el vicio de sentir tus labios Morar por mi piel, besando cada espacio de mi anatomía Brindándome vida Qué triste aceptar Hoy pierdo a la reina Mis fantasías Procura fingir que nadie ha navegado por tu lindo puerto Que nadie besó la cicatriz pequeña que adorna tu espalda Y pídele a Dios que siempre lleve a punto de arañar el cielo Que apague la voz para que no le grites mi maldito nombre Y ojalá que el puño de diamantes que te ha prometido Sobornen tus ansias cuando sientas ganas de dudar conmigo Y que sus detalles se vuelvan cadenas de tus emociones Para que no sufras el dolor que causan las desilusiones Te prometo que nuestro romance morirá en silencio La vez como le hago para sanarte el vicio de sentir tus labios Morar por mi piel, besando cada espacio de mi anatomía Brindándome vida Qué triste aceptar Hoy pierdo a la reina De mis fantasías Ese aplauso para el grupo Bueno, puñado de diamantes